A las 12.55 de este martes 21 de marzo se registró un incendio en un polvorín y un taller de pirotecnia que se encuentra en el camino de terracería que lleva al municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas. El incidente se generó luego de que una quema de basura saliera de control y ocasionara el incendio que dejó como saldo cinco personas lesionadas, las cuales fueron trasladadas al Hospital General de Calpulalpan. En entrevista a Esther Arao Zavala, responsable de Protección Civil Municipal, informó que el incendio fue originado por las altas temperaturas, las cuales alcanzaron la basura que se encontraba cerca de un taller. No hubo pérdidas humanas que lamentar. Escuchemos. Un incendio por basura que alcanzó un galerón y eso fue lo que ocasionó que nos alcanzara el bosque. Eso fue la humadera. El siniestro fue atendido y controlado por el heroico Cuerpo de Bomberos del Estado. La Coordinación Estatal de Protección Civil, así como elementos de la Comisión Estatal y de la Policía Municipal. Para el sistema de noticias, le informó Silvia Huerta. ¡Gracias! Gracias.